Todos sabemos que este México es católico, político y poético. ¿Cómo están todos? Esto es Miss News, noticias rápidas en pocos minutitos. Yo soy Leo Barriaga y así empezamos. Bueno, ya fue detenido uno de los supuestos involucrados en el asesinato del chofer de la ruta Tizayuca ocurrido sobre la México-Pachuca en medio de un asalto. Fernando N., este orco que ven ahí, fue capturado en Ciudad Neza, Estado de México. No, pues faltaba menos. Ya fueron separados de su cargo los cinco policías gandallas de Morelia que agredieron a un joven con el pretexto de una revisión y es que fue golpeado y ya de camino, además, se cae de la patrulla y le pasan encima. Pues sí, hoy se cumple un año de la muerte de la reina Isabel II y en Reino Unido los saludos con armas de fuego. Pues recuerdan justamente este primer aniversario luctuoso de la soberana con el reinado más largo de Gran Bretaña. Nada más echó 70 años en el trono. Solo para, como dicen por ahí, taparle el ojo al macho, Helmut Marko se terminó disculpando por haber dicho que por su origen sudamericano la cabeza de Checo Pérez no está tan enfocada como la de Verstappen. Reconoció además que fue un comentario ofensivo. No me digas, Helmut. ¿A poco sí fue? Y en Monterrey ya se presentó de manera oficial esta canción que se llama México es todo. Es un tema de Juan Gabriel y de paso se eliminaron pues estas versiones chafas que están circulando en Internet. La canción, por cierto, forma parte del próximo disco del Divo. Así nos despedimos de esta vuelta informativa. Nos vemos hasta el lunes aquí en Miss News Noticias Rápidas en pocos minutitos. Tengan un buen fin de semana. Pásenla más o menos. Adiós.